Muy buenas y bienvenidos a Ovena Comics, hoy estamos aquí para hacer una nueva reseña, en este caso de una obra que me han hecho llegar que es ni más ni menos que La Máscara de Fudo por Tengo Ediciones de Saverio Tenuta y sin más dilación vamos a ponernos con el vídeo, sin antes decir que muchas gracias por hacerme llegar esta obra que la he disfrutado mucho, pero que mucho, mucho. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Comenzamos en Ovena Comics con una nueva reseña, en este caso La Máscara de Fudo editado por Tengo Ediciones, en este caso tenemos el número 1, el número 2, la segunda parte saldría el 14 si no me equivoco, el 13 no, el 13 de junio si no me equivoco y ahí podréis tener la obra completa, ya podréis leer la historia completa de esta obra que la verdad, si os doy mi opinión que para eso, supongo que estáis aquí, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, es una... creo que Tengo en este caso está haciendo... trayéndonos una obra muy 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 interesante, a mí me ha gustado muchísimo y os la recomiendo 100%. He leído antes, antes de esta obra de Tengo, he leído Kids with Guns y la verdad es que me ha gustado mucho, tanto esa edición como esta edición, la verdad es que lo están haciendo muy bien. son diferentes, pero a la vez están muy bien conseguidos y a un precio muy 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 destacable y la verdad es que la historia que te trae nos trae una historia del Japón feudal en lo que nos trae, en lo que nos muestra un... pues... esa xenofobia, esa vida de una sociedad un poco... partida por clases, ¿no? nunca mejor dicho, y nos cuenta una historia de un personaje, bueno varios personajes, porque en este caso los personajes secundarios también tienen su importancia. La gente, los compañeros que van acompañándole al protagonista tienen su historia, tienen sus trasfondos, tienen su importancia, porque muchas veces en este estilo de obras pues... los que son secundarios tienen su propia historia, tienen su propio trasfondo, tienen su propia importancia en la historia principal... y están bastante bien escritos. En cuanto al arte, el arte, bueno es espectacular, seguro que os estaré poniendo algunas imágenes por aquí y notaréis como ese realismo, esa incisión en las facciones de los personajes, se ve como puedes ver a simple vista un trastorno de un personaje, una frustración, una preocupación, la felicidad incluso. Un guión bastante bien elaborado, creo que te deja además con muchas ganas en esta parte final de la primera obra, con muchas ganas de que llegue la segunda parte, ¿no? Una historia de venganza, una historia que por la honestidad se encuentra con una máscara, que poco a poco iréis descubriendo qué tiene que ver esa máscara, qué hay detrás de ello, toda la historia que viene detrás, y cómo os iréis metiendo en esa leyenda, en esa aventura para poder entender el porqué se hacen ciertas cosas y el porqué actúan los personajes de la manera que actúan, ¿no? Aparte de toda la obra en sí, al final tienes una especie de láminas hechas por el autor, que están muy chulas, os dejaré probablemente aquí algunas imágenes, y se nota el toque, el toquecito, como prácticamente cada lámina que nos muestran en esta obra, además son cosas siempre que se agradecen mucho, que aparte de la obra en sí, pues te traigan extras, ¿no? Para que puedas ver el trabajo que ha llevado toda esta obra, y pues el artista que lleva dentro, ¿no? Las personas que están a cargo de todas estas obras. Os recomiendo 100% esta obra, os dejaré enlaces en la parte de abajo del vídeo, en la caja de comentarios, y dejarme puesto vuestras opiniones. Si habéis conseguido esta obra, si no la habéis conseguido y tenéis muchas ganas de conseguirla, podéis preguntarme cualquier cosa sobre ella. Simplemente quería comentar y recomendar esta obra porque me ha gustado muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en siguientes vídeos, nos vemos en siguientes directos, en siguientes reseñas, un saludo para todos, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, darle like y compartirlo para que más gente lo vea. Nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!